Música Lo mejor de ser joven es que se te perdonen la mayoría los errores. Mi sueño personal es ser feliz y lo he enseñado al revés. Me he sentido a la piscina de cabeza, de bomba, de voltereta lateral, de pino puente y la única sí que todavía me falta por investigar es lo del mortal. Música El mejor consejo que me han dado a mis padres ha sido que tengan los pies en la tierra. Música A lo mejor que tiene España que no tiene otros países yo creo que es la calidez y la cercanía de la gente y en definitiva como el desparapajo. Yo, Ana, tu padre, la puerta no me abre. Mi cualidad secreta es leer la mente. Música Música